Bueno chavales, aquí estamos Como veis, tengo reservado FIFA 15 Y sale el día 25 Y lo estamos esperando y aún quedan Muchos días aún Como veis, quedan dos semanas O tres Y con muchas ganas El que ahora estoy jugando es FIFA World Para el PC Y si alguien quiere agregarme Y jugar unas partidas de Battlefield 4 O de FIFA Que me agregue Mi nombre es Chichapipo1 Ya sabéis chavales, agregarme